Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, tu lata porque me muero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, tu lata porque me muero Yo necesito tu amor, tu amor sincero Y tú no me olvidarás, así lo espero Porque te adoro mujer y eres mi anhelo Dame un cachito de amor, te desespero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, tu lata porque me muero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, tu lata porque me muero Tu lata porque me muero Tu lata porque me muero Si tú no me vayas a olvidar y me muero Tu lata porque me muero Cuánto te dice, cuánto te quiero Tu lata porque me muero Ay, tu lata de mi vida no me vayas a olvidar Tu lata porque me muero Cariñito, cariñito no me vayas a dejar Tu lata porque me muero Pero que sin tu amor me moriría Tu lata porque me muero Porque pena, 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 pena y melancolía Tu lata porque me muero Sin ti no tengo consuelo Tu lata porque me muero Consuélame, Consuelito Tu lata porque me muero No me olvides, Marcela, en Parama, que me muero ¡Eh! 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 ¡Uh! Tu lata porque me muero Tu lata porque me muero Cariño dentro de mi consuelo Tu lata porque me muero A ti te quise y yo a ti te quiero Tu lata porque me muero Ay sin ti no quiero oír al cielo Tu lata porque me muero Cariño, 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 cariñito Cariño, cariñito, mamá que me muero Mulata, porque me muero Pero que no me vayas a dejar Mulata, porque me muero Cariñito, cariñito, no me vayas a olvidar Mulata, porque me muero Pero que sin tu amor me moriré Mulata, porque me muero Mulata, porque me muero Mulata, porque me muero Ay, mulata de mi vida, no me vayas a dejar Mulata porque me muero Ay, sin ti me moriría Mulata porque me muero Mulata porque me muero Mulata porque me muero